El dirigente estatal del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, lamentó la situación en la que se vio envuelta la alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa. Obviamente festejaron las autoridades el hecho como si ellos lo hubieran liberado, pero la realidad es que lo que pasó es que se dieron cuenta que iba en trayecto en un autobús y le pusieron una escolta a que la acompañara, lo cual refleja el estado de indefensión en el que estamos y la desconfianza de las autoridades hacia el mismo gobierno. Valencia Reyes detalló que lo sucedido con la presidenta es un reflejo del posible riesgo que tiene la próxima jornada electoral y que puede ser controlada por el crimen organizado. Y la liberaron cuando este grupo criminal quiso. Lo que demuestra claramente lo que he venido diciendo en los últimos días, semanas, meses, nuestra democracia está en riesgo. Nuestra democracia está amenazada y corremos el grave riesgo de que el gran elector en la próxima jornada electoral sea el crimen organizado. Memo Valencia lamentó que la vida de Yolanda ya no será la misma después de lo vivido. Aunque su vida cambió, su vida después de lo que pasó no será la misma jamás. En algún momento le arrebataron la vida que llevaba, porque no volverá a ser la misma, ni siquiera sé si vaya a continuar con su encargo. Valencia Reyes hizo un llamado para que el gobierno garantice la seguridad de las y los ciudadanos, pues reiteró que nadie se encuentra exento ante la inseguridad que vive el país y el Estado. Con imágenes de Ricardo Zarco, Ana Paula García Velázquez, Noti Video.